... Esto fue ayer por la mañana, ¿no es cierto? Los chicos tenían gimnasia a 9 y cuarto, a 10 y cuarto Yo ayer estaba en casa, 9 menos 20 más o menos La escucho que va al baño Le pregunté si estaba bien, me dijo sí papá Bueno, en ese interín yo pienso se levantó para llamar al hermano Y irse a gimnasia Entonces realmente me dormité 10 minutos más o menos Cuando yo me despierto Claro, me levanto, voy automáticamente al dormitorio de ellos Y los veo a los dos, o sea, para mí estaban los dos Entonces veo que estaba Cristian y veo como que si ella estuviera tapada Y digo, uy, estos chicos no fueron a gimnasia, vos no importa Pero ella entraba a las 12 al colegio ayer Entonces digo, la voy a llamar en casi las 10 Cuando voy a destaparla o a llamarla Me encuentro que no estaba en la cama Lo que había era una almohada tapada con la sabana y la frazada Entonces ahí ya me llamó la atención Vengo aquí a la puerta y veo la puerta Que eso, bueno, por supuesto lo dice toda la denuncia Estaba sin llave Entonces automáticamente lo despierto a mi hijo y me voy al colegio Cuando llego al colegio me dicen, no, acá no vino Bueno, acá no vino, me vine de nuevo para casa Cuando yo llego acá a casa Bueno, me encuentro con una notita que había escrito de ella Que la encontró mi hijo arriba de la cama Donde decía que, bueno, que ella se estaba portando mal Y que, bueno, que me hacía sufrir a mí Que ella no quería ese tipo de cosas Que el hermano era mejor que ella y qué sé yo Y que por eso se quería ir y que no la busque Cositas, digamos, de chico Que me amaba mucho, que le amaba el hermano Que le diga a la madre que porque la mamá no vivía aquí Vive cañuela, los chicos viven conmigo Entonces, que le amaba mucho que no se haga problema Por supuesto te podés imaginar La carta termina diciendo los amo Que están, digamos, en todas las instancias Y bueno, y a partir de ahí empezamos a buscarla Fui a la comisaría Iniciamos todo el procedimiento de búsqueda Dejamos hacer la denuncia para última hora Porque, bueno, eran nada más que papeles Porque inclusive presenté las fotos de la nena y todo Y bueno Ya te digo La gente de la comisaría Maravillosamente Desde el jefe Hasta el último de los chicos Estuvieron toda la noche caminando junto conmigo Y todo el día Y los que están ahora también Hoy se inició un procedimiento grande Entró a trabajar la gente de la brigada de investigaciones En los lugares donde más o menos teníamos los datos De los amigos que yo conocí a la amiga Fuimos a las casas Estuvimos preguntando Pero acá tenemos una traba Que recién se la comuniqué a la doctora Rouco Del Ministerio de Seguridad de la Nación Que me acaba de llamar Porque la búsqueda de Nazarena A partir de este momento Pasa a ser O de abril Como ustedes le quieran decir Pasa a nivel nacional Entonces El colegio Desde el día de ayer Nos está negando Información Información muy importante Para salvar Guardar la integridad de la nena Porque yo no hubiera querido Que mi nena esté en la calle Perdón A la noche Fui yo Me dijeron No hay una normativa Fue el El oficial de servicio La persona maravillosa Dijeron amigo Creo que hasta bajó El comisario El colegio Dijeron amigo Hoy fue la gente De la brigada de investigación Dijeron amigo Hoy yo volví a ir a la mañana Me seguían diciendo lo mismo Lo único que le dije Yo a esta gente Específicamente A la secretaria Y a la vice directora Porque la directora Hablé ayer Pero hoy Después no pude hablar Hablé a la mañana A la tarde No Es que gente de acá Gente que me conoce Gente que sabe lo que soy Después de tantos años Y que por una normativa Que es flexible Como me lo acaban de decir Nos están negando Información vital No a mí A la policía Para dar con la nena ¿A qué escuela va a la nena? La escuela de la 38 Y la 7 A la comercial 2 Vuelvo a repetir Específicamente Esto no me lo ha dicho La directora Pero se lo ha dicho La gente de la policía Me lo ha dicho La vice directora Y la secretaria Mis únicas palabras Para esa gente La única pregunta Que les hice Fue ¿Vos tenés hijos? Sí, me dijo Ojalá nunca te pase lo mismo Después de tanto buscar Ayer Un señor Que tiene un almacén Acá en la rotonda Andrés Que es amigo Que también ya sabía Porque anduvimos Por todos lados A la tarde Paso a cargar El celular Y me dice Mirá Daniel El nene mío Vio a tu nena En la calle 13 Y 41 Yendo por la Para el lado De la 32 Por la 13 Bueno Seguida fuimos Que se yo Imaginate Que a la terminal Fui 40 millones de veces Aparte Ella está sin documentos Y sin dinero Hoy me parece Que lo corroboré Que era así Porque después Encontramos Que la nena Tiene un facebook Que nos había Dicho Que estaba cerrado Pero nos había Bloqueado A mi hijo Y a mí Entonces No podíamos verlo Una gente amiga También Que la hija es amiga Nos mostró Que sí Estaba usando el facebook Y nos manda Por whatsapp Y cuando lo vemos 19.48 De ayer Decía que estaba Activo O sea Activo Significa conectado Eso me dio Un poquito más De tranquilidad Porque por lo menos Sé que estaba En algún lado A ver si me refiero No es cierto Mi preocupación Es que ella esté Por la calle Por la playa No sabés Qué puede pasar Nazarena Es una nena Que mide aproximadamente 1 metro 60 Tiene tez blanca Cabello castaño Las puntas Estas tiene Tenidas De rubio No tiene piercing No tiene tatuaje Pesa aproximadamente 50 kilos Cuando se fue de acá O sea Se llevó muy poca ropa Se llevó su mochila gris O sea No mochila Sino un moral gris Su pintura Su planchita de pelo Cosas de chico Hizo skate En el ropa Se llevó muy poco Ni siquiera Se llevó la campera Y tenía un buzo Color marroncito Claro Con las mangas Bordo Cualquier dato A dónde debe recurrir Aquel que lo pueda aportar En principio En principio O al 911 O al teléfono De la comisaría Que es 422 925 O si no Mis teléfonos Tenemos tres teléfonos El teléfono de la mamá Que es 022 26 15 52 93 93 O 022 57 15 63 46 62 Que es el mío O 022 46 15 44 37 18 Que es el del hermano